Colombo se ve sacudida por nuevas protestas este miércoles después de que se conociera que el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, abandonó el país con destino a Maldivas, en la misma jornada en la que la nación espera que el mandatario formalice su renuncia. Los manifestantes reclaman la renuncia del presidente Rajapaksa y del primer ministro Ranil Wikremesinghe, anunciadas el pasado sábado, en unas protestas que se intensificaron cuando se conoció la noticia de que Rajapaksa había abandonado Sri Lanka a bordo de un avión de la Fuerza Aérea, en compañía de su esposa y dos guardaespaldas, haciendo uso de sus capacidades como presidente de la nación. El mandatario anunció el pasado sábado que dimitiría este miércoles, pero sigue sin haberse dirigido a la nación desde entonces, cuando un grupo de manifestantes asaltó su residencia oficial y le obligaron a ocultarse durante cuatro días en paradero desconocido. Este aumento de la tensión llevó a Wikremesinghe a imponer este miércoles un toque de queda en la provincia occidental del país, que acoge la capital nacional y que es foco de las mayores protestas antigubernamentales. A pesar de la nueva medida de control y el empleo de gases lactimógenos por parte de los cuerpos de seguridad, miles de personas siguieron manifestándose en las calles, muchas de ellas en las afueras del despacho del primer ministro.